Las luces brillan ya, la noche empieza aquí Ritmo que nos conecta, pagamos sin fin Brillando fuerte ya, cantamos sin parar Bajo las estrellas nada nos va a faltar Salimos juntos hoy con el corazón al sol Manos arriba ya, la vida es una canción Las calles vibran ya, el viento a susurrar Giramos sin dudar, nos dejamos llevar Los colores vibran ya, el viento se tendrá Un mundo de alegría, nuestro despertar Estrellas iluminan nuestros sueños sin final Una fiesta de colores, vamos a celebrar Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!